No importa si es en un concierto o en una audición Yo siempre me siento contento en el reventor Me pasa a fotorrearme chavas cuando a las toqueadas son Yo soy un chavo de Ogonay, me pasa el rock and roll Pobres vieños viejos, ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de Ogonay, me pasa el rock and roll Me gusta oír a la guitarra cuando empiezo a llorar Me gusta oír la batería, me doblan Siento que el cuerpo se me china y que las piernas empiezan a temblar Yo soy un chavo de Ogonay, me pasa el rock and roll Pobres vieños viejos, ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de Ogonay, me pasa el rock and roll Pequeño, me pasa el rock and roll Si te br husita que pe Zoom el rock and roll Música Yo soy un chamo de onda y me pasa el rock and roll Me gusta soñar que la brecha para dar en el ron Es en la letra de una rola del Rolling Stone Siempre me he visto de mezclilla cuando a las tocadas voy Yo soy un chamo de onda y me pasa el rock and roll Ay, pobres de los tiempos, ellos no lo pueden entender Yo soy un chamo de onda y me pasa el rock and roll Te digo que hay pobres de los tiempos, ellos no lo pueden entender Yo soy un chamo de onda y me pasa el rock and roll Música Música Yo soy un chamo de onda y me pasa el rock and roll Música 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 Música